Lo que callamos las mujeres. Gracias por ver el video. 55 gramos, así que mastica despacio. ¿Y luego a quién crees que me encontré ayer en el casting? A Marichuy. ¿Y se veía bien? Ay, no, se veía súper gorda. Yo creo que subió unos tres o cuatro kilos. Te lo juro, mamá, los pantalones se le embarraban a los muslos. Ay, qué bárbara. ¿Y cómo se atreve a ir a un casting así? No, oye, espérate. ¿Qué? Le dieron callback. ¿Qué? ¿Y a ti no? Pero, ¿qué le pasa a los productores? Meten gordas a los anuncios como si la gente quisiera ver mis series en la tele. Pero es que, aparte de tener todas sus lonjas, ella sigue siendo más linda que yo. Mira, mi amor, acuérdate de lo que te decía Misteria en el curso de personalidad. ¿Qué? No basta con ser bonita, sino con creerse. Exacto. La actitud lo es todo. Así que no te tires porque nadie te va a levantar, ¿ok? Pues sí. Mira, mi amor, te voy a decir algo para que te sirva de elección. Si las feas te quitan los papeles, con mayor razón le tienes que echar ganas a la arreglada. Oye, mi amor, por cierto, ¿cuándo le vas a hablar a tu papá para apartar esa nariz? Entre más creces, se te marca más la jorobita de la nariz, mi amor. Pues sí, mamá, pero es que él ya no me quiere dar dinero como cuando ustedes dos estaban... Sí, cuando estábamos casados, ya lo sé. Pero ya estamos divorciados y ahora le toca a ti pedir el dinero que antes me daba a mí, ¿ok? Pues sí, pero es que ese es el problema, que a mí nunca me va a querer dar el dinero que te daba a ti antes. Sí, ya sé, ya sé. Compró la vaca, la ordeñó y ahora la cambió por una más joven. Azul, por eso insisto, ponte las pilas, porque yo a tu edad... Sí, mamá, pero tú a mi edad ya habías sido la flor más bella, finalista en Señorita Nuevo León y miles de concursos más, pero yo no, yo no soy tan bonita como tú. Te toca lavar los platos hoy. Amor, ¿y qué vas a hacer hoy? Voy a ir un rato al gym y voy a ir a ver allí o a ver si me consigue otro casting. Oye, si yo no te funciona, lo cambiamos, ¿eh? Digo, con la manera que te sientas cómoda. No, está bien, aquí quien falla soy yo, no él. Ay, bueno, pues seguimos en lo mismo. Échale ganas porque si te van a pasar los años y de estrella juvenil ya no le hiciste. Ay, Azul, ¿cuántas veces te tengo que decir que no dejes las extensiones aquí? Se encrespan, se echan a perder. Ay, qué terca eres. Ay, qué terca eres. Ay, ¿cómo estás? ¿Te vas bien? ¿Cómo la ves? Está muy flaca, ¿no? Me está preocupando. Creo que no está comiendo mucho. Oye, ¿qué pasa? Azul, ¿qué tienes? Espérate, espérate. ¿Qué traes? Nada, no puse nada, Jace. Me mareé un poco nada más y se me doblaron las piernas al bajar. ¿Cuál bajar? Se seguía estrepada. ¿Qué traes eso? Ya, Dina, por favor, no hagas más grande las cosas, ¿sí? Esos golpazos, ¿cuáles golpazos? ¿De qué hablas? Sí, no vi mal, a lo mejor estoy confundida, pero te vi moretes cuando te bajaste. Ah, es que me pegué con la máquina de las pesas. Oye, ¿y para qué te pones tantas pestañas postizas y así? Si tienes unas pestañas muy chulas, no las necesitas y te las vas a tirar nomás por tanto pegamento. Bueno, ¿qué tiene? Una mujer siempre puede verse más bonita, no hay que ser dejada. Oye, mira, ¿qué diferencia ves entre tú y yo? Pues que tú no te maquillas. Y yo no me maquillo tanto. Seremos hermanas, pero somos bastante diferentes, ¿no? Bueno, debe ser porque somos de distintas mamás. Pues sí, ellas hicieron toda la diferencia. Pero a lo que voy, si yo te llevo más de 10 años y no me maquillo tanto, ¿tú qué necesidad? Estás chulísima, no lo necesitas. ¿Tú desde qué edad te maquillas? Pues desde que empecé la carrera, yo creo. Pero, ¿sabes? Me acuerdo todavía de cuando fue tu graduación de primaria y ya estabas toda maquillada. Bueno, pues ya me tengo que ir porque ya se me hizo tarde. Gio me está esperando para hacerme unas pruebas para una película. Ok. Cuídate. Bye. Ajá. Traté una vueltecita. Más sexy, mamita, que no te pagan por verte de palo. Vamos, acércate. Y de ahí, dime tus líneas. Te estuve esperando toda la noche, papi. Y si lo estuviste esperando, no lo tocas. No te acercas. No, hombre, no acercas. No voy a tener que hacer todo esto en el casting, ¿verdad? Pues tú sabrás qué tanto quieres el papel. Ya te dije que en este negocio las niñas tienen que ser, ¿cómo te diré? Más generosas, mamita. Porque si es que no vamos a poder jugar tan robo hoy porque ya las marcas se te notan. Y eso en un casting no es nada bueno. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo tú les puedes permitir a tus crías que piensen en esas babosadas de veras, Antonio. No lo sé, habiendo tanto campo, ¿verdad? Pues sí. Pero si por mí fuera, esta princesa caminaría sobre el joves porque es mi niño consentido y ella lo sabe muy bien. ¿Qué traes? Nada. ¿Te das agüitada? ¿Qué te pasa? Ando chipil. ¿Chipil? Eso se quita con un poquito de montar a caballo. No hemos trabajado la cancia, si quieres está el arma ahorita, vete a cambiar. No puedo, pa. ¿Cómo que no puedes? Es que ves que me pegué y estoy lastimada. Aparte, a mi mamá no le gusta. Dice que no soy mozo de cuadra. No te digo que con tus mujeres no ganamos tus pretensiones. A ver, mija, pregúntale a tu mamá que cómo es que ha podido vivir como reina todos estos años. Pues de lo que sale de este rancho. Ya lo sé, abuelito, pero pues a mi mamá no le gusta y no me deja. Dice que se me enchuecan las piernas. Como mi papá no me deja usar silla de mujer. Mi mamá no me deja, mi papá no me deja. O sea, ¿en qué quedamos, pues? A ver, a ver. Pues no que ya no eres una niña. ¿En qué quedamos, Azul? Mire, papá. Eso que estás diciendo que se me enchuecan las piernas. Es porque sigues con la idea de convertirte en actricita. Darle a las pisteadas. A eso te refieres con las piernas. Esas son ideas de tu madre. Y sabes perfectamente lo que pienso de eso, ¿eh? Tú no tienes por qué andarle enseñando las patas a nadie. No, abuelo, es que mi mamá... Bueno, es mi carrera, papá. Es tu carrera. Y eso es carrera. Para una mujer como tú, pero por supuesto que no. Nomás vete. Estás hermosa. Tú mereces un marido que te mantenga y te convierta en reina. Después de princesa reina, eso es todo, mi alma. ¿Estamos claros en eso? Usted termine en la escuela. Y después ya le vamos buscando buen partido, ¿verdad, papá? Bueno, voy al baño. Ahorita vengo. Pero... Ándale, mija. ¿Regresas? Ah, qué idea. Si esa es la mamá. Pues sí, hombre, ya sabes. Eso que te digo, hombre. Sí, ahora las echan a perra. Cómale, mi princesa, que no me estás jugando con la comida. Me estoy comiendo, papá. Oye, ¿qué se siente comer algo sólido por primera vez? Porque allá afuera es pura ensalada, no es pura... Son puros carbohidratos. Ah, ¿quieres proteína? Oye, a ver, Camila. Traele, por favor, un vaso de leche bronca de la que tomamos aquí. No, 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 no inventes, eso es pura grasa. Aparte, yo no tomo lácteos, son súper dañinos, ¿no sabían? Uy, en realidad. Ah, comer mata, vivir también, dicen. No, pues esta sí le va a matar a la malenca que come. Qué bárbaro. Te encantaba la leche bronca, ¿ya no te acuerdas? Oye, pa, es que yo quería decirte... No, no, no querías decirme. Tú nomás hablas para pedirme. Te escucho, princesa. Pues es que necesito ir al doctor. ¿Qué pasa, estás enferma? Pues la nariz se me sigue enchoicando y ya no puedo respirar bien. No te digo. Ah, mira, la nariz se te sigue enchoicando, mira nomás. Solita ella se va enchoicando, qué bárbara. Ay, princesa. Tengo que aclararte una cosa. Yo te quiero mucho y tú lo sabes, pero yo no puedo seguirte manteniendo esos caprichitos como cuando vivíamos juntos. ¿Me entiendes? ¿Cómo ya no estás casado con mi mamá? Precisamente. Oye, pa, imagínese que yo mantuve a todas mis exes como en las presentes. Digo, ya ando empeñando hasta el sombrero yo, ¿no? Sí, así es la cosa. Además, ¿ahora qué? Vas a tener un hermanito nuevo. Sí, la Viviana está embarazada. ¿Y? Bueno, pues yo pienso que no deberías tener hijos con todas tus esposas. ¿Cómo? Y negarles ese derecho, pues si todas son bien jovencitas. Hombre, ¿y ellas quieren mis genes? Pues, ¿qué le vamos a decir? Les voy a decir que no. Oye, mi hijita. Mira, ya que estamos platicando, sí quiero aclararte una cosa. Mal que bien, todas ustedes, mis hijas, como yo las quiero, las respeto y las amo, yo las voy a mantener. Y hasta el último momento, hasta que se casen. Pero tampoco me van a ver la cara de taludo, ¿eh, princesa? No, si yo no te he visto nada, ni siquiera... ¿Ni siquiera qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Andarte arreglando nada más para andar de zorritas? Yo para eso no pago un centavo, ¿me entiendes? Que quede bien claro. Vete a la escuela, haz como yo te digo las cosas. Y entonces te sigo sintiendo como siempre, pero no antes, ¿me entiendes? Bueno, pero pues es que no es para nada malo, en serio, no puedo respirar ya bien. Mira, mija, eso de la naricita... Perdone, papá. ¿Me permite? Tengo que aclarar una serie de cosas. ¿Por qué estas ideas se las está metiendo su mamá? Tu mamá te mandó a que me dijeras eso. Dile a tu mamá que eso de la naricita es para que quede igualita que todas las actrices que andan ahí en la televisión. Yo no quiero que mi hija se transforme en otra cosa que no sea mi princesa. No voy a poner un fierro para esas cosas. Se lo dices a tu mamá. Ay, pues no me extraño. ¿Hubieras visto cómo se puso la primera vez que intenté llevarte un concurso de belleza para niñas? Uy, no bueno. Sí me imagino. Mira, pocas veces me pegó tu papá. Solo cuando quise darte una carrera en el espectáculo me tocaba guamazo. Me acuerdo cuando nos fuimos a escondidas a Miss Nena Nuevo León. ¿Te acuerdas cómo nos puso? Sí. Ay, mira, creo que en realidad se divorció de mí cuando descubrió el book de fotos que te mandé a hacer en traje de baño. Porque eso de que me puse vieja obvio es un pretexto. Bueno, pero entonces no sería más fácil dejar mi carrera por la paz. A lo mejor te habrías ahorrado muchos problemas si no hubieras insistido cuando yo era niña. Mira, mi amor, ¿sabes qué pasa? Que nadie mejor que yo sabe que la belleza dura muy poco. Y hay que explotarla mientras seas joven. ¿Ok? ¿Me pones alguna de estas? Sí, mi amor. Ay, me choca que ahora nos tengamos que arreglar las uñas nosotras. Digo que no tienen una miseria, ¿me lo abres? Sí. Mira, ¿sabes? Desde que me dijeron que eras niña, me dije, Katia, a ella sí le voy a enseñar a sacar provecho a todo antes de que sea demasiado tarde. Pues yo no sé. A veces siento que mi único talento es ser joven. Ay, mi amor, ya. No seas ingenua. Mira, lo que pasa es que has tenido mala suerte en los castings y eso te baja el ánimo. Pero de eso se trata. Con uno, con uno que pegues. Ya lo hicimos, mi amor. Ve, y mientras calientas, puedes hacer algunos ejercicios de yoga y bajas el doble de calorías. Pero seguro sirven también para relajarse, ¿no? No creo que los yoguis hayan inventado eso no más para quemar calorías. Tú todo me criticas, todo me quieres estar dando lecciones. Oye, ¿qué traes hoy? No, nada. Pero es que ya estoy harta de que todos me digan qué tengo que hacer. Ahora resulta que todo lo hago mal. De niña y de tarada indefensa, nadie me baja. Oye, vamos a hablar de algo hoy, ¿va? Y te prometo que si no quieres, no volvemos a tocar el tema después. ¿De qué hablas? Ven, te picha el desayuno. Ya hablamos tantito, pero prométeme que vas a comer bien. No seas ridículo ese de siempre, ¿eh? Oye, yo me había quedado callada hasta ahora porque sabía que te dijera lo que te dijera, nada más me ibas a tirar al león. Pero ya te veo muy mal. Hace mucho que no como dulce. Ya está eso. Hace cuánto que no te veo comer nada con azúcar. Desde chica nada más tus cumpleaños eran pasarelas de disquemodelos. Nada más les enseñaban a maquillarse, a peinarse. ¿Pero qué tiene? Eso estaba padre. Uy, sí, igual que los cursos de personalidad y las clases de modelaje, ¿no? Bueno, ¿y qué otras opciones hay, según tú? Oye, la machaca está buenísima, ¿eh? Pues mira, siempre tenías la opción de jugar con muñecas, en vez de con uñas postizas y pestañas postizas. Podías ensuciarte en vez de maquillarte. Ser una niña, mi chula. Pero yo creo que esa opción ya no está. Una niña ya no soy. Ay, pero tampoco eres abulta. Ni una señora mucho menos, ¿eh? Así que qué necesidad de pintarrajearte así, como si fueras a salir en la tele todos los días. Pues no sé. Me quiero ver bonita, aparentar que lo soy. Es que justamente todo ese maquillaje que llevas está para lo bonita que eres. Llámame loca, pero yo creo que todas tenemos derecho a vivir en nuestras etapas sin preocuparnos por cosas que no son de nosotras. O sea, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que me estoy ocupando de cosas de mi mamá? Mira, no te estoy diciendo exactamente eso. Lo que te estoy diciendo es que quiero que aprendas a diferenciar lo que tú quieres de lo que los demás esperan de ti. Si no te vas a poner... Bueno, ya estuvo, ¿no? Tú no sabes todo lo que ha hecho mi mamá por mí. A ver, no estoy diciendo nada de Katia. Solo quiero explicar... ¿Sabes qué? Ahora me toca opinar a mí. Creo que estás tan aburrida, te cuidas tan poco, que nadie ha querido casarse contigo. ¿Qué tiene que ver con qué o qué? Mucho, porque como no sabes qué hacer, estás buscando en quién ocuparte. Pero ¿sabes qué? Yo no necesito otra persona que me diga qué hacer. Gracias. Aquí vienen las dos mujeres más bellas de todo Monterrey, señores. A ver, les voy a presentar la mamá más sexy y la hija talentosa, bella, accesible. Toda una joyita. Bueno, era una estrella infantil. Lo que pasa es que su papá le prohibió seguir con su carrera. Ya ven. Nunca falta el papá celoso. Pero aquí los papitos saben que conmigo no tienen nada de qué preocuparse. ¿A poco no? Mira, Azulita, ¿por qué no das una vueltecita como tú sabes? Enséñanos lo que tienes. Ándale. Ay, mi vida. Bueno, pero yo lo espero afuera porque no quiero estorbar y para que no se ponga nervioso mi bebé. Adelante, señora. Adelante, ok. Ok. Ah, canija. ¿Qué haces aquí? Pues nada, aproveché que el abuelo y mi papá se fueron a la juería del ganado para estar sola un rato. ¿Y qué? ¿Me invitas uno? Por mí, tómatelo todo. No es mío. ¿Sigues enojada? Una foto para los followers. Ni borracha podés atenderlos. ¿Sí te conté alguna vez del internado que hice en Francia? Como unas 30 millones de veces. Sí, puede ser, pero no te conté que mi papá me mandó ahí para que dejara darle problemas. ¿Te embrazaste? No. Ese no es el único problema que puede darle una mujer a un macho. Y cuando te digo macho, me refiero tanto a hombre como a mujer, ¿eh? Una mujer no puede ser un macho. No, pero sí machista. A veces es muy difícil identificar el machismo a nosotras mismas. Pero no, ese no era el problema. El problema es que yo quería ser pintora. Y para papá, los artistas son drogadictos, son todas unas... Golfa. Para mi papá, una artista es una golfa, una actriz es una golfa, una soltera es una golfa, para él todo es una... son golfas, según él. Y sí. ¿Dejaste la pintura? ¿Tú qué crees? Nada más me ahorro las invitaciones de papá a las exposiciones y ya. Suficiente. ¿Y por qué nunca me has invitado? Porque tu mamá me pidió que no lo hiciera, para no darte problemas ni a ti ni a ella con papá. No tienes una idea de los problemas que se causan por no querer causar problemas. Sí lo sé, créeme. Por eso agradezco que me hayan mandado al internado. Ahí me di cuenta que el mundo es mucho más grande que todo este rancho y que yo valgo muchísimo más que lo que mi papá o mi mamá decidan por mí. Sería tan fácil. Y lo es. A fin de cuentas, el día de mañana ellos no van a estar contigo, no van a estar siempre contigo. Y si sigues dejando que ellos decidan todo por ti, el día de mañana alguien más va a venir y te va a controlar. Y va a ser tu marido, tus hijos, tu jefe. Yo solo quiero que dejen de lastimarme, Yadis, que dejen de usarme para lo que ellos quieren, lo que a ellos les gusta, ni menos a mí. Mira, por lo menos ya sabes lo que no quieres y eso te acerca más a saber lo que sí quieres. ¿Qué hago? Ahorita tendría que estar en un casting, pero tú no tienes la idea de lo que algunos productores te pueden pedir para obtener un papel. Pues deberías dejar de pensar ahorita en los castings o en cuántas calorías comes. Deberías preocuparte por tus amigos, por cosas de tu edad, por tus novios, por las fiestas. Si cuando iba a la escuela no tenía ni amigos, yo voy a estar teniendo novio o fiestas. Yadis, perdóname por gritarte. ¿Y a eso le llamas gritarme? No. No te preocupes. Mira, si es bastante gacho pelearse entre hermanas, peor es si no pudiéramos entendernos después. No te preocupes, chiquita. Vamos a empezar. Buenas. ¿Se puede? Carito me dejó pasar. ¿Qué pasó, voy a decir? Azul no está... Sí, ya sé. Por eso. Quería ver si podía hablar contigo a solas. ¿Y de qué quieres hablar? ¿De qué va a ser? ¿De Azul? Mira, al grano. ¿No la has visto últimamente muy apachurradita? Es la edad, chiquita. Justamente eso es parte del problema, yo creo. Mira, Katia, con todo el respeto del mundo, Azul, desde que es muy niña, está viviendo cosas que no corresponden a su edad. No, no, no. No, no, mira, Yadira, no me vas a venir tú a decirme a mí cómo debo educar a mi hija. Yo jamás me metí ni con tu madre ni con Toni. Cada quien se mete con sus hijas como quiere, ¿ok? Yo no vengo a criticarte ni a juzgarte, te lo juro. Nada más te vengo a pedir que me dejes ayudar a Azul, es mi hermana, me preocupa. Ay, ¿pero ayudarla qué? Por Dios, Azul está bien, no requiere ni que tú ni que nadie la atienda, nadie más que yo, ¿ok? Está bien, ¿ya le revistaste las piernas, el abdomen? Ay, ¿qué tienen las piernas y su abdomen? Está llena de moretones. Mira, Katia, yo no sé qué está pasando, pero lo que sea que está pasando es muy grave y si tú no haces nada al respecto vas a estar siendo cómplice de quienes estén abusando de ella, ¿eh? de ella. Linda, cena en cinco, ¿eh? Sí, gracias. Oye, me preguntó el licenciado de la Garza si ya pensaste lo que te dijo. Sí, pero es que... Mira, no creo que haya que pensarle mucho. Es muy fácil, ¿quieres ser la ganadora del concurso, sí o no? Sí, claro que sí, o es que no. Pues entonces lo único que tienes que hacer es ser un poco cariñosa con él y quitar esa cara porque estás aquí por tu gusto, ¿no? Sí, claro. Bueno, dígale a su jefe que sí, que acepto. Muy bien, preciosa. Entonces, lista en cinco minutos porque ya van a empezar a llamar a las concursas. Sí. Sí. Quiero felicitar a la nueva reina de belleza y postrarme ante sus pies como su más fiel admirador. ¿Tú quién eres? El que quieras que sea mi diosa. Solo te pido que me dejes contemplarte y poder besar el suelo que toca en tus pies. Párate, payaso. Payaso, esclavo, lo que quieras. Antonio Segura, para servirte y cumplirte todos y cada uno de tus caprichos. ¿Entonces qué? ¿De qué? ¿Te vas a casar conmigo? Así que tú eres la nueva. Hola, mucho gusto. ¿Usted debe de ser don Román? A tus órdenes. Yo soy la prometida de Tony. La nueva prometida de Tony. Pues, ¿cómo que la nueva? ¿Cuántas hay o qué? No, y va a haber más. Va a haber más. Oye, está muy bien que Tony se quiera casar contigo. Te ves muy chula, muchacha. Pero eso sí te digo, no vas a ser ni la primera ni la última. Pues, yo sí espero ser la última. Yo a Tony lo quiero mucho. No, 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 pero aquí no son así las cosas. Mira, Tony es igual que su padre, o sea, yo. Nos gusta la carne fresca. Y estás muy bien, pero ¿para qué te digo menos que la verdad? Tú como que tienes fecha de caducidad. Pues, a mí Tony me dijo que me quiere y mucho. No, pues, sí te puede decir hasta misa. Pero la verdad te la digo yo. Disfruta mientras te dure. pero no te quieras pasar de lista, ¿eh? Tus órdenes. Permiso. Chorpe. Acara, ¿y te vas de viaje, mi amor? No, mi alma, la que se va eres tú. Ay, ¿y a dónde me vas a mandar o qué? A tu nueva residencia ya no vas a vivir más en esta casa. Se acabó el contrato. A ver, Tony, ¿de qué contrato estás hablando? El del matrimonio. Ese. Ya expiró, se terminó. Ya está. Entonces te vas, pero no, no me haces esa cara. Como de perrito desamparado, ¿no, hombre? No las voy a desaparar ni a ti ni a mi hija. Tuviste eso bueno, fíjate, me diste a azul. Me dijeron que tú sabes que íbamos profundamente y por esa razón no las voy a dejar solas. A ver, Tony, no estoy entendiendo nada. ¿Qué es lo que no tienes muy claro, no? Pensabas que esto iba a durar para siempre. Ay, por favor, no eres tan romántica, tú más bien eres... Esto puede durar para siempre, yo hago siempre lo que tú me pides. ¿Ah, sí? Vas a hacer lo que yo te pida. Siempre lo hago. Precisamente eso es lo aburrido, lo que es eterno aburre y cansa. Tú y yo hicimos un intercambio, ¿no? Me gustaba mucho lo que me dabas y a ti te gusta lo que te doy. Bueno, pues a mí me enfadó. Tony, Tony, por favor, no lo veas como negocio. Tú sabes que yo te quiero también. Ay, por favor, fíjame, no es que ahorita si me vas a hacer llorar, tú me quieres y me vas a decir ahora qué más, que soy el hombre de tu vida. Es cierto, a ti te gusta todo esto y te sigue gustando. Bueno, pues ya, ya me enfadó lo que me das. Entonces vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos, no lo hagamos con mucha lagrimita y todo esto. Lo está diciendo un feo, Tony. ¿Hay alguna otra forma de decirlo? ¿Quieres que nos sentemos a platicar de nuestras cuitas y cómo nos quisimos en algún momento? No, siempre fue un intercambio, lo sabes perfectamente. Así es de que, no te preocupes, nos vamos a seguir viendo. Yo voy a cuidar de ustedes. Es más, te prometo que vas a tener el pues cercano a lo que estabas tú acostumbrado, a tu estilo de vida, pero ya no vas aquí en mi casa. ¿Estamos? ¿Está todo hecho? Bueno, espera allá afuera. El resto de tus cosas, no te molestes en venir por ellas. Te las van a mandar a tu nueva residencia. Azul, párate. Ay, mamá, ¿tú qué haces aquí? Mira, mi amor, vine a verte porque estuve pensando que ahora que tu papá no está con nosotras, pues deberíamos de aprovechar para retomar tu carrera. Mira, ya contraté un manager que me recomendaron. Se llama Gio y se encarga justo de manejar jovencitas como tú. Digo, estrella infantil ya no fuiste, pero juvenil todavía tenemos oportunidad, mi amor. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué tengo que hacer? Ya ves que mi papá me sacó de las clases de baile y de canto y no sé hacer nada, mamá. No te preocupes. Mira, se trata de ser linda. Preocúpate por hacerte la consentida de Gio y de agradar a los productores y directores. Él te va a decir qué hacer exactamente, ¿ok? Está bien, pero es que a mí me da mucha pena todo ese tipo de cosas. Ay, ya, ya. Azul, a ver. No, 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 no. ¿Sabes cuánto me pasa tu papá de dinero? Por Dios, me tienes que ayudar a recuperar el nivel que teníamos antes. a mi edad ya no valgo mucho dinero. Ay, mi niña. ¿Qué te hice? Perdóname. Yo creo que no estás siendo clara, ¿eh? No te entiendo nada. Par de reyes. Te la copo. Mira, papá, con todo respeto, más bien yo creo que no quieres entender. yo creo que tú no me estás explicando bien. A ver, ¿qué pasa con Azul? Lo tiene todo, yo la probé de todo. Yo veo que es una muchachita contenta, que está bien. ¿Qué es lo que está pasando? Es que, mira, papá, necesitas respetarla. Ayúdala a que tome sus propias decisiones, que elija ella misma lo que quiere, sola. No tú, no su mamá. Sola. Mira, par de reyes y par de reinas. Eso es, porque par de reyes solitos no valen para nada y par de reinas no más para parir. Mira, tu hija no es feliz, sufre y mucho y nada más no te voy a dar detalles que no quieres oír porque los dos sabemos que luego te agarra la locura y vas a hacer cualquier cosa. Ahí sí quiero que me digas las cosas y quiero que seas muy clara. Es lo que está pasando con Azul. Es que... ¿Está embarazada? No. Eso es, ¿verdad? Está embarazada. No, y está bien, nomás te digo una cosa. Aquí o sale casada o hay un pelado muerto. Eso sí te lo digo. No, que ese no es el único problema que puede tener una mujer, papá. Ah, bueno. Nada más es eso, es que es una niña que no ha podido disfrutar su infancia y tampoco está disfrutando de su adolescencia. ni siquiera decide ya qué comer, deciden tú y su mamá por ella. ¿Yo? Si yo decidiera qué comer estaría de otra manera, hombre, parece calaca que ella come puro pasto. Su mamá es la que la ha puesto así, no entiendo. ¿Cuál par de reinas si no hay nada ahí? Me engañaste, ¿eh? Oye, nomás no se puede hablar en serio contigo ya. Escúchame, es muy importante que hagamos algo por la azul. Ella tiene que empezar a tener confianza en sí misma, a ganar fuerza, porque si no va a salir a hacer una tontería, papá. Está bueno. Me voy. ¿Y te conste que te gané, a puras trampas, a puras trampas, eres peor que yo? Me voy como la revancha. Con revancha, estoy aquí. Ay. Uy, ¿a poco no te da ternura estos ojitos de venadito asustado? Uno hasta se siente cazador. Pero esta chiquita, mira qué carita de traviesa tiene. Ya, ya, déjenme pasar, tengo cita, sí, 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 sí. A ver, vengo a buscar a esta niña y ahora que lo pienso bien, debería llevarme a las tres. ¿Tú cuántos años tienes? A ver, a ver, a ver, ¿tú quién eres y qué estás haciendo? Ay, perdóname, te interrumpí. Estabas explotando y abusando a menores y yo te vengo a agüitar la fiesta. De mucho cuidado con sus acusaciones, señora, porque estas niñas están aquí con el consentimiento de sus padres y firmaron para que yo las maneje. Ah, es que ese debe ser el problema, estamos entendiendo cosas muy distintas por manejar. Mire, yo soy abogada, representante del departamento de explotación infantil ley en mujeres y hemos recibido una queja. ¿Y mujeres? ¿Eso qué es? Ah, es un aquelarre de mujeres feas y fodongas, ¿no? Eso ha de ser. Mire, licenciado, aquí la cosa es muy fácil. Usted me avisa si quiere que le abramos una investigación por abuso de menores, por explotación infantil o por abuso de confianza y algunas otras monerías o de una vez me deja que me las lleve y terminamos todas las fiestas en paz. Esto es muy fácil, ¿eh? Ustedes hagan lo que quieran, pero de una vez les digo. La que se vaya el día de hoy, aquí se acaba su carrera. Tú sí sabes lo que quieres, mamita. ¡Ahuacando el ala! Pero, ¿pero qué fue todo esto, Yadis? ¡Qué bárbaro! Ya, ya, te lo juro, hermanito, vas a estar bien. Te vienes a vivir conmigo. ¿Qué? ¿Pero cómo crees? ¿Y mi mamá? Pues ya, vamos lidiando con tu mamá y con mi papá con el tiempo, pero aquí lo importante es que tú estés bien. Yo ya no quiero ser cómplice de estas asquerosidades. Ya, vamos. Está bien padre tu taller, Yadis. Gracias. Yo no entiendo por qué mi mamá nunca me dejó venir a visitarte. Me encantan tus pinturas. Oye, de verdad, ¿y cómo me encontraste? ¿Mi mamá te dio la dirección de Gio? No, pero bendita será tecnología. Puedes arrastrar tu teléfono. Vi que tu mamá había dejado la computadora encendida, así que fue fácil. No fue la primera vez, ¿verdad? No, claro que no. Desde que llegué con él me obligaba a... Ya sé, ya sé. Maldito asqueroso. Pero ¿sabes qué? Yo lo voy a denunciar, tú no te preocupes. Oye, por cierto, ¿qué fue todo eso de la abogada y del instituto y no sé qué te pasa? Es que me preocupaste mucho cuando te desvaneciste en el gimnasio azul y fui y me asesoré en mujeres. De hecho, me gustaría que me acompañaras. Ni me repeles, ¿eh? Que ya sé muy bien qué son esos golpes. Yo ya pasé por eso alguna vez. Alguien ya me trató así. ¿Quién? Pues eso ya no importa, ya cualquiera. Lo importante es que ni tú ni yo aprendimos. Nadie nos enseñó a respetarnos. Y lo tuve que aprender yo también a punta de guamazos. ¿Cómo aprendemos a respetarnos, Yadiz? O sea, ¿tú cómo aprendiste y quién te enseñó? Pues así, nomás enfrentando las cosas. Y también aprendí que uno vale muchísimo más que las apariencias, ¿eh? Y que lo que los demás califiquen de nosotros. No necesitamos ser atractivamente sexuales como para que los demás nos quieran. Me muero de la pena. Hombre, pena robar y que te cachen, ¿eh? Tú no sabías cómo defenderte, no tenías cómo. Pero mira, para eso tienes una hermana. Ay, hermosa. ¿Qué pasó, Katia? Oye, ¿dónde está mi niña? ¿Dónde está mi princesa? ¿Qué fue lo que pasó? Ya. Tranquilo. Yadiria me ha visto anoche que sí iba a quedar con ella. O sea, bueno. ¿Sabes, Katia? Yo prometí protegerlas. Debo reconocer pues que les he fallado. No, no, no. No te preocupes, le hemos fallado los dos, le hemos hecho mucho daño tú y yo, Tony. La verdad. No sé. Bueno, pues, ¿qué va a pasar ahora? no sé. Pues, venimos por un poco de información. Ayudarme. Yo había pasado por algo similar, pero, pues, ella apenas está saliendo de esto. Ya. Que nos ayudes a ver cómo resolver esto, ¿no? Está bueno. Ay, yo nunca voy a poder pintar como tú, Yadis. ¿Y qué te gustaría hacer? Bailar. Ándale. Pero ¿sabes qué más me gustaría hacer? Regresar a la escuela. Pues, eso sí es una muy buena idea por lo pronto, ¿eh? Bueno, pues, es que me quedé pensando en lo que dijiste el otro día. De tener amigos, de salir a fiestas y, pues, ¿por qué no? Tener un novio. Pues, es lo que cualquier niña de tu edad necesita, ¿no? Es una buena idea, deberías... Mira, empecé por ahí. Qué boba. Te vas a coquetar, prejuven. Ay, mi amor, mamita. Perdóname, jamás quise hacerte daño, de verdad. No puedo creer que hayas pasado por tantas cosas. Ay, mi vida. Ni a ti, Yadira, no sé cómo agradecerte, de verdad. Si no te hubieras empeñado en ayudarla, no sé hasta dónde, le hubiera podido hacer daño a mi hija. Mami, tú no me hiciste daño. Ay, claro que sí, mi amor. No. Oye, pero te juro que jamás lo hice con intención. Solo hice lo que había aprendido. Exactamente. Y fuiste muy valiente, Katia. Lo que estás haciendo ahora está muy bien. No es nada fácil aceptar que lo que una cree que es cierto, pues no lo es. Aprender de los errores está difícil, ¿no? Ay, Yadira, tú eres un gran ejemplo. Pasaste por todo esto sola, te felicito de verdad. Gracias. Mira. Mira nomás, qué bonito ramillete, todas mis mujeres juntas, qué cosa tan maravillosa. No cambies. Ah, bueno, ¿pa' qué cambio? Mi hija, quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti y te agradezco todo lo que hiciste. Parece mentira que te hiciste sola, hiciste una mejor labor que tu madre y yo juntos. Gracias, papá. Gracias, Katia. No, a ti. Bueno, y también quiero decirles que pues he estado pensando y reflexionando y pues me doy cuenta que es que he hecho muchas tarugadas por andar por ahí de Cusco y todo, pues, he descuidado mucho y he expuesto a lo que más quiero que son mis hijas y bueno, a mi pareja también, ¿no? Y por esa razón he venido no solamente a saludarlas sino a decirles que que las amo mucho y que quiero que quiero que me perdonen. A ver. ¡Wow! ¿Papá? Tampoco exageres tú ni guau. ¿Qué quieres decir eso? A ver, a ver, papá, mamá. Están en mi vocabulario. Me van a escuchar. Sí, perdón, hija. Háblele, háblele. Es que es increíble. Siempre se está peleando con esto. Aquí nadie tiene que pedir perdón. Lo único que hemos hecho pues es querernos. Ya estamos tratando de aprender y de entender. ¡Ay, hijo de la frega! Mira nomás, esto salió más maduro que todos los que estamos aquí. Esos son mis genes. ¿Sí? Sí. Esos son mis genes, por supuesto. Gracias, mijita. Yo pensé que nos ibas a poner pintos y colorados a todos y lo merecemos. No, que... Eso le toca a la terapeuta a la que estamos yendo, ¿eh? Ella te tiene que jalar las orejas. Por Dios. Alguien que lo haga, ¿sí? No, sí. Tú lo hiciste cuántos años. Sí, no, claro, no te dejaste. Pero bueno, ¿tienen hambre? Sí. Yo preparo algo en cinco minutos facilito, rico. Dios nos libre de que nos preparas algo y en cinco minutos se le quema el agua y se le salga. Te comías lo que yo te daba. No, hombre, ¿cómo crees? Se le salen las asesinas. Ay. No, 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 vamos a las... Yo les invito. Vámonos, vamos. Sí, ¿quieren? Vamos. Bueno, vamos. Nada más una condición. ¿Qué? No nos vamos a comer el paisaje. Hoy no hay pasto ni nada, ninguna cosa verde. Puro cabrito. Puro cabrito. Vamos. Sí, va. Sí, va. Pónsele ensaladitas y cosas ahí sangronas. Vamos, pues, vamos. 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 Si le hace feliz correr, ¿dónde está el problema? Hace días que estás así. Si no vas a dar el 100%, mejor no vengas a entrenar, ¿eh? Te juro que no sé qué es lo que me está pasando. Hago exactamente lo que él me dice. Te extraño mucho. Y yo ya no estoy con nadie. Pásame una cervecita, ¿sí? Es que ya tomaste muchas, papá. ¡Sabri! ¡Sabri! ¡Sabri, reacciona! No entiendo. ¿Cómo que diabetes? El doctor dice que no puede seguir entrenando.